Más de mil jóvenes se preinscribieron esta semana en el proyecto de formación dual de mecánica automotriz que diseñó el INADE. Gracias al modelo dual, los aprendices que logran pasar las pruebas e iniciar la capacitación, estudiarán y trabajarán en las mejores empresas del sector automotriz de Panamá. La quinta jornada de validación del plan estratégico del INADE 2021-2025 se desarrolló en el Centro Panamá Pacífico. En la reunión se presentó los avances del plan de transformación y mejora integral de la institución, los resultados de las capacitaciones que ya han beneficiado a más de 126 mil panameños y la nueva escuela de capacitación y actualización para los instructores que pronto estará operativa. Esta semana el Centro de Formación Profesional de La Chorrera celebró su 27º aniversario reafirmando el compromiso con la formación profesional de la población de Panamá Oeste. La conmemoración inició con una misa y la donación de alimentos, así como la entrega de canastillas en el Hospital Nicolás Solano. En la sede, el festejo finalizó con un convivio de integración. 33 jóvenes de la comarca Nove Buble que participan en el curso de instalaciones eléctricas residenciales iniciaron esta semana su práctica profesional en la sede del INADE de Las Lajas en la provincia de Chiriquí. Pronto estarán listos para el mercado laboral. Gracias al proyecto del Canal de Empresarias de Ciudad del Saber, participantes del curso de modistería que imparte la instructora Darnelis de Río en Veraguas asistieron al taller magistral de Santiago del Canal de Empresarias de Ciudad del Saber para oportunidades del sector moda y textil hacia el 2023 con la finalidad de inspirar a los emprendedores del sector moda y textil en Panamá para que puedan mejorar sus desarrollos y sus habilidades de crecimiento. ¡Gracias!